¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Esto es Visión Deportiva. Cada semana hacemos un esfuerzo importante para llevarle temas que le puedan agradar en materia deportiva y yo, junto con mis compañeros Emilio Gallegos y Josué Tobar, pues tratamos de pasar un rato agradable comentándole lo que sucede dentro del mundo del deporte. Compañeros, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un placer y un gusto, como siempre, estar de nueva cuenta y sobre todo agradeciendo a ustedes, por supuesto a mis compañeros y amigos que se encuentran aquí en el set. Y saludar a las personas que, por cierto, me disculpo, normalmente me hacen el favor de decirme, cuando salgas en la tele nos mandan saludos y tengo la mala costumbre de no apuntarlo, pero hay amigos en Fiagro, ahí Noé, que es el líder ahí, es americanista y por supuesto los demás también, a los amigos pintores, en fin. A las personas que me piden que les manden saludos, se me borra el cassette y hoy quise iniciar con esto. Un saludo a todos los americanistas y también a los no americanistas. El compañero José ahora trae su melena estilo Liam. Va a do con la camisa. Y su ya la melena un poco más abundante. Compañero, bienvenido. Muy bien, pues gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Pues qué podemos decirles, ¿no? Un poco, pues ahí, felices por todo lo que se está presentando. Semana de fútbol, semana de mucho fútbol. Así de que, pues, aunque ahora lo vea usted, compañero, por ahí con la del, ¿qué es? La del Fluminense, Flamengo, ¿cuál es? Compañero, tratamos hoy de venirnos haciendo alusión a, y una alusión, homenaje a los equipos locales, y pues vamos a dejar que nuestros amigos adivinen cuáles camisas traemos, ¿no? En alusión a cuál equipo, ¿no? Así es. Esta es una sorpresa, a lo mejor los amigos no saben por qué traigo esta camisa, pero conforme pase el programa. Porque fue por donde nada más le dieron chances al compañero. Por cierto, si me permiten, las personas que me saludan en la calle me dicen, oye, nomás nos prometieron lo de la playera que teníamos en el programa anterior, y efectivamente aquí está, es nueva, de paquete. A ver, compañero, aquí está, guardadita. ¿Qué nos hace el honor de sacarla de la bolsa? No es la misma de la semana pasada. Ahora sí ya. Esta sí huele a tela new. Y que vamos a agradecer a la familia Martín del Campo, de Deportes Martín. Vamos a pedirle a nuestro compañero Diego, ahí está, mira. El favor de regalarnos esta playera para todos ustedes, y que pues por ahí estaremos hablando de la dinámica de cómo participar dentro de las redes sociales para obtener este bello recuerdo de lo que es la Copa MX. Por cierto, yo quiero mandarle una felicitación, un saludo a don Chava Martín del Campo, porque no sé si sea la casa de deportes más antigua la que él tiene, ya metió un golazo, pero yo creo que él tiene dedicándose a esa actividad alrededor de 50 años aproximadamente, tengo entendido. Y un saludo a don Chava, que cuando no más. Sí, también si me permiten a toda la familia que tenemos el gusto de conocerlos, haber convivido en más de alguna ocasión, un fuerte abrazo, un saludo a todos ellos. Y gracias, gracias por... ¿Cómo la aventamos compañero? Se me ocurre, vamos a hacer una publicación a través de la red social de Chava Deportes Oficial, ¿les parece? Vamos a publicar una fotografía y para que participen para ganársela, deben de cumplir tres requisitos, se me ocurre. Hay que darle like a la publicación, hay que compartir la publicación y en los comentarios etiquetar a un amigo, ¿les late? Ok, ok. Y dentro de los que cumplan con los requisitos, hacemos una pequeña tómbola aquí en el programa y luego damos a conocer el ganador. ¿Les parece? Sí, 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 sí. De lujo. Nomás para que quede claro, a ver compañero, los requisitos para que no haya la menor duda y puedan participar por esta hermosa playera. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Le damos like a la publicación? Es correcto. ¿Compartir la publicación? Es correcto. ¿Y etiquetar por último a una persona? Así de fácil. Aquí... En esta no los vamos a poner a dar 10 mil comentarios. Perdón, 10 mil comentarios. Como yo lo hago, dice el compañero. No, es que esa mecánica... Esa mecánica es exclusiva. Ahora los vamos a vestir de una manera más fácil. Esa mecánica es exclusiva, ya sabemos. Ese es un requisito. Y pues algo facilito para que cualquiera pueda ganar, se lleven a casa. Si le toca festejar, porque hay que decirlo, la final definitiva, la devuelta de la copa... En el Gigante Acero, el 4 de noviembre. A través de Fox Sports 2, canal número 54 de la programación de esta nuestra casa, TV Cable Tepa, que es importante decirlo. Por cierto, y cambiando un poquito de tema, agradeciendo a nuestros amigos por seguirnos soportando, vaya como hay mecanismos que en el deporte internacional, en algunos casos, han funcionado ante esta... Pues en unos lados ya menos pandemia, en otros lados endemia, en otros lados un taninole, porque ya no sabemos. Pero como algunos mecanismos para algunas ligas funcionó, porque cuentan con los recursos para hacerlo, y en otras no. Si nos vamos, por ejemplo, al automovilismo, a la Fórmula 1, que hablaremos un poquito más adelante de lo que va a pasar con el piloto mexicano Checo Pérez, porque estamos en el hilito de querer saber qué va a suceder con su trayectoria. La Fórmula 1 canceló algunos grandes premios en algunos países donde entendieron que era complicado controlar, en otros países de Europa dobletearon grandes premios o triplicaron grandes premios, estuvieron dos y hasta tres veces en la misma sede. Y que nos quedamos sin el gran premio de México. De México. Sí, es correcto. Lastimosamente. ¿Por qué será? Un gran dolor. Quisiera saber, pero pues no sabemos. Y que hay que decirlo, ¿no? En algunos grandes premios, aún así, a pesar de ser en Europa, pudieron controlar la situación. En otros se les salió de las manos, pero hay que decirlo, es un tema mundial. Pero yo sí quiero, pues no solamente vanagloriar, sino reconocer lo que hizo la NBA. La NBA dijo, a ver señores, tengo treinta y tantos equipos, de estos, este puño ya no tienen las posibilidades de clasificar. Van para Juárez. Entonces, con el resto reanudamos, reanudamos la campaña y de ahí sacamos los clasificados, vamos haciendo las rondas eliminatorias en un complejo que es propiedad de ESPN en Orlando, Florida. Y vaya que le resultó, digo, yo creo que debe de ser la liga deportiva con menos incidencia de contagios y que de mejor manera saliera un avante porque además el espectáculo no mermó. No, no, y déjame arcar algo. Poder, poder económico, es necesario y hasta cierto punto indispensable tener una buena cantidad de dinero. Pero el buscar la latatema, el cómo sí, el cómo con lo que tengo, yo no quisiera ni pensar aquí en México que dijeran del uno al ocho se quedan y siguen jugando y del nueve para abajo ya no. Hombre, entrarían los sentimientos y nos haríamos garras y nos despedazaríamos por no ver en un grupo, en un conjunto. Y ellos sí lo hicieron. Sí, tuvieron, digamos que la fortaleza para aventarse a hacerlo. Así es. Y bueno, abonando un poquito a lo que es el comentario de Emilio, poder ver, ok, a lo mejor la NBA desechó a los equipos que ya no aspiraban a nada. Nos quedamos con los que aspiran a algo, los que tienen mejores posibilidades, con una contraparte, lo que es el fútbol mexicano, en vez de realizar algo similar. Ah, no, la liguilla la hacemos de 12, hacemos repechaje, que al cabo nos falta lana, aunque ya vimos en semanas atrás que ya hubo el regreso de los aficionados, aunque el equipo, pues ninguno de los dos le alcanza para la liguilla, así de que es el consuelo de esos dos equipos que tuvieron tanto Mazatlán como Necaxa. La oportunidad de tener aficionados dentro de las tribunas, que lamentablemente esos aficionados no los vimos, posiblemente en el León contra América, que fue a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque ahí es otra historia. Qué juegazo. Ahí administrativamente es otra historia. Vamos a la pausa comercial, seguimos con más Invisión Deportiva. Paquete Internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. En Hyundai Camiones y Buces, tenemos el mejor aliado para tu negocio. Contamos con nuevo producto, más fuerte, diseño estético y mayor calidad para el conductor y los acompañantes. Mejora tu negocio con Camiones y Buces Hyundai Tepatitlán. Periférico Sur, Salvador Zúñiga, número 7, Colonia del Carmen, Tepatitlán, Jalisco. 3786-8817-78. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de Internet más Televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Paquete Combo 5. 98 canales. Más 5 megas de Internet. Contrata ya. Por solo 439 pesos al mes. Llama al 378-782-3736. TV Cable Tepa. El mundo cambia a diario. Y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT Cable Noticias Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Amigos, seguimos en Visión Deportiva y hablábamos hace algunos instantes de cómo cada liga a nivel mundial hizo su propio operativo o su propia estrategia en contra del COVID. Hablábamos de la burbuja que implementó la NBA, caso contrario que hizo la MLS, que primero hizo una mini burbuja para una especie de torneo de preparación y después cuando lo soltó alegremente al ataque, o lo soltó en sus campos, también se hizo un huachicole porque en algunos lados más aficionados, en otros menos, en unos si respetan, en otros no, también allá tienen sus broncas. Caso sucedió con la Champions, que para terminar el torneo anterior de Champions League encerraron a los finalistas y los hicieron jugar en algunos lados, terminaron de manera correcta. Ahora ya en algunas sedes tendrán público, ya lo decía Josuelo del caso del fútbol mexicano, algunos equipos con público, otros no. Va a haber algunas controversias, pero lo que me queda claro es que quien le quiere poner seriedad a las cosas, le pone y encuentra la manera de resolverlo. ¿Cómo? Encontrando recursos. ¿Cómo encontró la NBA recursos? Por primera vez en su historia, unos pequeños patrocinadores que resultan sutiles y encontraron la manera de ingresar taquilla por ese segmento, por los derechos de televisión, otro tipo de taquilla. Cada quien se mueve como puede y sostiene la liga como puede. Ese es el cómo sí, esa es la manera de que uno felicita y agradece, porque a fin de cuentas el espectáculo lo buscaron el que se pudiera dar y eso es importante. Pusieron de promedio primero la salud, eso no hay que dejarlo de lado. Ellos siempre tuvieron en mente que la salud estaba por encima de los intereses económicos. Una vez que resolvieron eso, pues ya se dieron a la tarea de compensarlo, como bien decía mi compañero, pues con publicidad, que a fin de cuentas es, o patrocinadores, que son los que abonan y le entran a la cooperacha. Pero a fin de cuentas se dan las cosas. Caso contrario, habrá deportes en los que lejos de llegar a un acuerdo, no quiero hablar de México porque a lo mejor en otras partes del mundo sucede, están buscando nada más el beneficio personal y se olvidan del beneficio colectivo y pues se llevan entre las patitas al que se le atraviesa, lamentablemente. Sí, que es lo que hablábamos del automovilismo, digo, emplear una estrategia donde aún así, a pesar de que también hicieron una especie de burbuja y también blindaron las situaciones, hay equipos que resultaron con integrantes contagiados, hubo pilotos, el caso del mexicano que vino a México por un caso de salud de su mamá y regresó a Tocadón, entonces digo, en todos los aspectos hubo de qué hablar. Y por cierto, hablando del piloto mexicano Checo Pérez, digo, qué lástima que cuando tiene el mejor carro que ha tenido en su historia, porque este que le puso su equipo con las mejoras autorizadas por la Fórmula 1 este año, está haciendo unos carrerones, hay que decirlo. Digo, meterse en el top 5 de la Fórmula 1 no es cosa fácil, se está metiendo en el cuarto lugar, ahí estaba en el quinto lugar, en el podio, o sea, está haciendo un cierre de temporada espectacular y es una lástima que de como un acuerdo haya terminado el contrato, finalicen su relación laboral en este fin de año y pues más de alguna novia tiene que salir a Checo Pérez para que no dejen irlo, ¿no? Y mejores, posiblemente. Qué bueno, qué bueno, yo lo escuché y ojalá y se haga, ¿no? El simple y solo hecho de que lo volteen a ver ya es mucha ganancia. De él depende, y lo acabas de decir, compañero, no habla por el nombre ni por el apellido, sino los números. El estar en ese lugar habla muy bien de Checo y, pues, no sé, yo creo que los equipos, las escuderías importantes ya lo voltearon a ver, ya está ahí entre los posibles y que ojalá, digo, qué gusto sería que lo viéramos en un de los mejores equipos. No quiero decirle el nombre porque, a fin de cuentas, cualquiera es bueno, cualquiera es bueno, pero ya lo voltearon a ver qué es lo más importante. Hay que decirle a nuestros amigos, Racing Point, que es el equipo con el que corre, se va a fusionar con Aston Martin, y va a haber ahí una reestructura en la organización. Y dentro de los equipos que le han echado el ojito a Checo Pérez, pues, está Alfa Romeo, que es un equipo de los veteranos de Fórmula 1. Renault ha señalado que si no puede amarrar a sus pilotos, estaría encantado también de contar con él entre sus filas. Haas, este escudería estadounidense donde ya estuvo Checo Pérez, también ha señalado que ojalá que regresara, a lo mejor sería un auto menos destacado, pero es una escudería con la que ya corrió, y pues todo apunta para que Red Bull, que es una escudería importante, que tiene buenos coches, que tiene buenos motores, que hay varo, porque luego no va a pasar como con este equipo, que hasta tuvo que poner sus patrocinadores y cortarse el sueldo para rescatarlo en la pandemia, y de esta manera le pagan, digo, es triste, pero Checo Pérez lleva una cartera de patrocinadores propios, con un equipo, se dice que puede ser Red Bull, si no, pues, aunque sea con Alfa Tauri, que es la segunda de Red Bull, también estaría un equipo importante. Yo creo que las posibilidades hay. Hablaba Checo Pérez de que en noviembre se anuncia si continúa allá arriba o no, porque él dice, yo si me quedo, tiene que ser con un carro que compita, si no, la Indy Light me espera. Prestigio, prestigio, tiene que conservarlo. Yo creo que ya hizo los méritos suficientes, si bien es cierto, tuvo muchos altibajos, su carrera no ha sido un ascendente, habrá que reconocerlo, ha tenido altibajos, pero ahorita, espero no equivocarme, se encuentra en su mejor momento, creo que está ya con la madurez, con los puntos que ha hecho, con las carreras que ha llevado a cabo, creo que está en el punto idóneo para que el mejor de los equipos, el que sea, de los que posibles que lo estén queriendo jalar, que se quede, y ojalá, ojalá, siga demostrando, pero ya escalando algunos peldaños más. Tiene buen asesor, ¿no, José? Porque el hecho de que Adrián Fernández esté cerca de él, Adrián Fernández es un piloto con experiencia en Indy, con experiencia en Champ Car, que ahí fue donde hizo trizas con aquel carro verde, blanco y rojo, pues siempre es importante. Sí, sí, que no, bueno, estuvo también colocado por ahí en podiums importantes dentro de la Fórmula 1, y pues esperemos lo mejor para Checo, que sí ya tiene bastante madurez, porque lo vemos dentro de sus estrategias de carrera, en las cuales pues antes era no batón, de cierta manera, por querer mostrarse, siempre era echado adelante, y pues por ahí no faltaba la avería en el automóvil, que la llanta, el motor, etcétera. Ahora no, ahora lo vemos un poco más cauteloso, sabe muy, está trabajando muy bien los tiempos dentro de todas sus carreras. Y además es un piloto que en cualquier equipo encajaría, porque no choca a los coches, porque siempre en la arrancada parten las primeras tres líneas, porque se mete a los podios, y lo que hablábamos, ¿no? Traer el respaldo económico de Carlos Slim como patrocinador, eso cuenta. Compañeros, vamos a una pausa comercial, seguimos con más en Visión Deportiva. ¡Suscríbete! 350, mejor distribución de mercancía con la potencia que ya conoces, Hyundai, camiones y buses de Patitlán, Periférico Sur, Salvador Zúñiga, número 7, Colonia del Carmen, 3786-88-1749. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. El mundo cambia a diario, y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de Internet más Televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Paquete Combo 5. 98 canales. Más 5 megas de Internet. Contrata ya. Por solo 439 pesos al mes. Llama al 378-782-3736. TV Cable Tepa. Amigos, qué bueno que continúe con nosotros en Visión Deportiva. Y ahora que estamos en octubre, que es el mes que ama a la gente del béisbol, porque por un lado se vienen los play-offs y la serie mundial de grandes ligas, por otro lado se viene el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, que son dos escalafones importantes para peloteros mexicanos, para la gente que busca de buen béisbol. Pues ahí lo encuentran, ahí béisbol de calidad. Yo me tomé el atrevimiento de investigar algunos datos acerca de lo que fue esta temporada tan curiosa en grandes ligas. Una temporada que cuando iban a arrancar, cuando iban a hacer los sprint trainings, pues cortaron todo por la pandemia, se hicieron las cuarentenas respectivas, después reanudaron. Una temporada muy curiosa que me llama la atención. Una temporada cuando tradicionalmente se juegan 162 partidos o juegos, fue de 60 juegos en esta ocasión. Enfrentaron situaciones muy curiosas, porque no sé si se dieron cuenta que a fin de cuentas terminaron realizando series más regionales para que los equipos no tuvieran que viajar tanto, disminuyeron el contagio. Y en la postemporada eligieron una franja que quedaran cercanos todos los estadios, para que ahí se disputaran todas las series en campos neutrales. Tan es así que la serie mundial se disputó en Texas en un campo neutral. Y me llama la atención un detalle. Por primera ocasión, las dos ligas, la nacional y la americana, jugaron combateador designado, cuando generalmente era la liga americana la que utilizaba esta regla. En lugar de 10 clasificados a playoff, clasificaron 16. Otra de las modificaciones, sorpresivo, lo de Tampa, de llegar a la serie mundial. Y bueno, hay algunos otros detalles que llaman mucho la atención. El hecho de tener mexicanos en serie mundial con los Dodgers también es muy destacado. Y digo, lo que más llamó la atención, lo que hablábamos, ¿no? La manera como Grandes Ligas se dio cuenta de que la primera parte del operativo estuvo chaffeando. Decidió blindar sin público en ciertas sedes. Y pues resultó que fue una estrategia desde mi punto de vista muy adecuada. No, no, y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? O sea, las otras ligas, los otros deportes que hicieron lo mismo, ¿no? Buscaron el cómo sí, anteponiendo siempre la salud, las logísticas. Yo creo que se sentaron personas que quieren el deporte, que les gusta en lo que están. Y pues ven definitivamente lo económico, porque pues también no le van a perder. Pero buscaron la manera de hacerlo, ¿no? Y digo, la serie mundial pues agradable sin duda alguna. Yo creo que, al menos lo dijo por mí, si bien es cierto a lo largo de la temporada, pues como que estamos muy aislados, lo digo por mí, insisto. Pero ya llegando los juegos finales, como que se mete uno y oyendo un mexicano como que se pone la camiseta, ¿no? Yo no sé si soy del tiempo de Valenzuela, que en aquellos años con los Dodgers, de alguna manera, pues hasta Emilio Manuel, a mi pequeño, lo uniformamos. Aquí anda en 1981, si no lo recuerdo, no, 83, 84, en aquellos años. Porque era la moda, ¿no? Y yo creo que si los Dodgers existían antes, después de Valenzuela, ahora sí que son los más seguidos, yo creo. El Torito. Exactamente. Que ahora, si hablamos de, en esa situación, pues los Dodgers, y en este caso mexicanos en el terreno de juego con los Dodgers, pues hablar que en este caso con Urias, que está dentro del equipo de los Dodgers, entonces habla de que mexicanos en los Dodgers, los Dodgers en serie mundial, sinónimo de campeonato. Sí, sí, hay una estrategia, una estadística importante. Hay otro tema del que quiero hablar, pero no me atrevo porque no quiero herir los sentimientos del compañero, porque me va la obligación de hablar del inicio de la serie de la Liga del Pacífico, mejor dicho, donde los charros juegan en un lugar que la gente del atletismo hacía como suyo, que era el Estadio Panamericano de Atletismo, que después hacía una serie de modificaciones muy bonitas, ¿usted lo conoce? Sí, claro, claro. Les quedó muy bonito para el béisbol, los del atletismo hubieran querido seguirlo teniendo para atletismo, pero pues... Gandaya, Matagalán. Hay cosas que se mueven, ¿no? Ahí juegan los charros ahora, que decirlo, los charros de Jalisco arrancaron en Monterrey, allá en la Sultana, los sultanes que bien empezaron, digo, traen una majagua importante, pero los charros yo creo que no dejarán de ser un equipo competitivo, un equipo que va a estar ahí en la palestra peleando, se quedó el capitán Manny Rodríguez, Jafeta Amador, pues a ver si ahora sí el Bam Bam despierta, regresó el cubano, Leiva, a la artillería, va a estar otra vez Beto Castellanos, este chavo de pegueros que debutó con los astros de Houston, se va a incorporar en cuanto tenga oportunidad, y decirlo, ¿no?, vendrán cosas importantes para el béisbol mexicano. Pues sí, esperemos que los sultanes, ahora sí que, pues... Los sultanes, los sultanes vallados de Monterrey. Lo voy a aclarar, o sea, no tan solo por Monterrey nada, pero pues yo, cuando estaban solamente en la liga mexicana, pues era sultán, en la del Pacífico, pues en los naranjeros, ahora están también los sultanes, pues ahí estoy con el amor compartido, pero, este, lo aclaro antes de todo, no porque sea de Jalisco o sea de Tepa, tengo que ir a los charros, es como que me digan porque... ¿Eres de Jalisco? Porque soy de Tepa, tengo que hablar bien de algunos, no. No, de Jalisco, pues la chivas. Exactamente. Sería como el compañero, el compañero de Veracruz, y veamos que se equivocó de equipo. Nadie es profeta en su tierra, me queda claro. Por cierto, compañero, sé que recordarle a nuestros amigos que tenemos una pequeña dinámica al aire, la familia Martín del Campo nos hizo el favor de hacernos llegar este bonito detalle. ¿Te lo voy a pasar, compañeros, para que se lo modele? Porque no se me facilita eso, compañero. Sí, claro, claro. Ese bonito jersey de los Cholos de Tijuana, estaremos realizando una mecánica en la página de Facebook de Chava Deportes, para que participe, ojalá que se lo gane, y si no festeja el campeonato de la Copa, pues que festeje un buen torneo del resto del torneo con los Cholos, y si no, pues es un bonito regalo. Aquí le dan pan que llore, la playera está bonita, ya que hiciéramos cualquiera un regalito de esos. Y habrá dos interventores de gobernación, el compañero Emilio y su servidor, porque ya vimos que usted le echó ojo a la playera, así de que no va a haber chanchullo aquí. Me quedó un poquito olgada. Ah, ok. Me quedó un poquito olgada. Entonces ya no. Sí, o sea, yo sí tengo un cuerpo de limosnero, pero pues a mí me quedan otras tallas, entonces esta va a llegar a quien tiene que llegar. La mecánica, por favor, compañero, hay que insistir en la mecánica. Le recordamos, va a estar una publicación en Chava Deportes, hay que darle me gusta a la publicación, compartirla y etiquetar a un amigo. Y entre los que cumplan, haremos aquí una pequeña tómbola. Y amigo, no amigo, pero que esté dentro de su Facebook. Sí, sí, sí. Nomás para que participen, pues para todos hay oportunidad. Compañeros. Sin importar cualquier parte del mundo, por aquellos que nos ven allá en Centroamérica, Sudamérica. Ecuador, específicamente. En fin, pueden participar. De alguna manera, si ustedes nos lo permiten, nos vamos en la paquetería y se las llevamos hasta donde hayan participado. Vemos la manera de hacerse las llegar. Sí, claro. Eso no habría ningún problema. Yo la llevo, yo la llevo. Compañeros, gracias por venir el día de hoy. Amigos, gracias por estar con nosotros en Visión Deportiva. De nueva cuenta, Diego Orlando García nos controles, soy su amigo Chava Deportes, y nos vemos en la próxima de Visión Deportiva. Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a Internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas, y también ver televisión en alta definición. Para eso, necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a Internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica, FASNET, los nuevos paquetes de Internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora, ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata FASNET. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa.